En el momento como para solicitar una medida cautelar en punto de la privación de libertad, ya es de conocimiento de parte de su creación que existe otro proceso, que fue el estado de maracuzado, que fue en este mismo juzgado y hay otro proceso de una audiencia anterior a esta, el día de hoy, donde la autoridad impuso medidas de prisión No tiene sentido que esta defensa se descanse solicitando medidas alternas a la privación de libertad Por lo tanto, la dejo al principio de autoridad en casa Y habla de tu otro cómplice, ¿también oíste? De Tito, acuérdate bien, Tito Que no se terminó de pagar, dijiste vos mismo Tito, acuérdate bien, Tito Aquí arriba, de la tierra Rev intimate Viola Digo home Atentяла Respiración C